¿Qué ha faltado en los diálogos? Fue muy sencillo para usted, como le dije, hablar de que el mantra ha fracasado, de que no podemos seguir insistiendo en el mantra si nos queremos sentar en una mesa de diálogo, pero entonces que ha fallado de parte del gobierno, ¿han funcionado de forma correcta? Es que me es igualmente fácil decirte lo que implica para el gobierno. Es decir, el gobierno viene de una cadena de victorias políticas consecutivas. Es decir, varias veces, desde el año 14 se le está amenazando con que va a salir y resulta que cada vez que la gente se pone la extraña estrategia de sacarlo con manifestaciones de calle, lo que hace es consolidarlo. La oposición se ha autodestruido, ya no quedan partidos políticos. La Asamblea Nacional está al borde del abismo. Ya no hay concejales, ni diputados, ni legisladores, diputados regionales. Es decir, toda la estructura de poder que tenía, que había logrado la oposición a lo largo de su participación en los procesos electorales, con la atención la perdió. Y los dirigentes locales están a la deriva, en la miseria, sin capacidad para movilizarse, sin recursos, ni hacer reuniones. Es decir, la oposición se encuentra en este momento derrotada y el gobierno se siente en ese sentido victorioso. Por supuesto, el gobierno no se da cuenta que él está como los músicos del Titanic. Está tocando en una fiesta, pero el barco se hunde. Sin embargo, ellos actúan como quien viene ganando, viene obteniendo victorias. Y en ese sentido... Pero es una estrategia política. Bueno, pero estamos hablando de política. Sí está bien, pero es que además vienen de consecutivas victorias que se les está amenazando con sacarlos desde el 2015. Entonces resulta que actúa como tal. Actúa como tal y ellos no aceptan tampoco la tesis de que tiene que irse Maduro previamente para cualquier negociación posterior o cualquier proceso electoral. Es decir, las dos posiciones están atrincheradas. Claro. ¿Y las sanciones? ¿Realmente presionan al gobierno? ¿Atosigan al pueblo? ¿Hacen algo? ¿Logran algo? Bueno, si juzgamos por la experiencia mundial... Yo citaba un artículo que, por cierto, le agradezco mucho a Globovisión que me lo haya retuiteado, que en la segunda mitad del siglo XX hubo 25 países sancionados con el propósito de lograr un cambio de régimen. El primero fue Corea del Norte en 1950, el segundo fue Cuba en 1959, después vino Irán en 1979 y así una cantidad de países de 25 y en cero, en ninguno de ellos, se logró el cambio de régimen. ¿Qué fue lo que se logró? Empobrecer hasta el límite de la población, llevarla al extremo prácticamente del exterminio, de lo que se llama la estalvación y que esos países, gran parte de ellos, se destruyeran, se convirtieran en estados fallidos. Es decir, las... Bueno, más eso no es que lo digo yo, lo han dicho estudiosos, analistas internacionales en los últimos meses. Las sanciones no sirven sino para consolidar a los regímenes autoritarios. El único resultado de las sanciones económicas es consolidar a regímenes autoritarios porque al empobrecer a la sociedad, a la ciudadanía, la ciudadanía tiene que pasar el tiempo buscando medicinas y alimentos para ellos y para sus hijos y no tiene tiempo para la política ni para protestar ni para ninguna de esas otras cosas. Volvemos al tema del diálogo y la negociación. ¿Qué puede resultar de allí, de llegar a feliz término? ¿Cuál es feliz término para Carlos Raúl Hernández? Bueno, desde mi punto de vista hay varias opciones positivas. Una sería que se convocara un proceso electoral sin apellido, con presencia de la comunidad internacional, como son, como fue en Nicaragua, como fue en Chile, por no citar muchos más. ¿Con otros CNE? Con otros CNE que se hiciera un CNE de consenso, pero en esos términos, no, con la presidencia de Maduro o sin ella, pero sencillamente que se lograra establecer, bueno, es decir, un proceso electoral dentro de ciertos límites constitucionales, porque aquí está planteada para el año que viene una elección parlamentaria y que es constitucional, establecido en la Constitución. Entonces, para ir a esa elección, creo que el nuevo mantra que yo propondría es proceso de normalización política, es decir, bajar las tensiones, dejar el estrés, el maltrato de uno a otro, y tratar de ir progresivamente buscando un clima de tranquilización nacional para ir a ese proceso electoral con los partidos legalizados el año que viene, porque las elecciones parlamentarias son ineluctables. Y a partir de ahí, negociar con el gobierno o ya dejar establecido en la negociación un proceso electoral para el año siguiente, o sea, para el 2021, que puede ser a partir del referéndum revocatorio o un acuerdo con una, digamos, una enmienda constitucional para convocar un proceso electoral presidencial. Es decir, esa sería para mí una salida parecida a la que han tenido el noventa y pico por ciento de los países que han salido de dictaduras. Es decir, el feliz término de una negociación es la celebración de unas elecciones nuevas, con un sistema nuevo para las elecciones, con un CNE nuevo. Sí. Pero solamente las elecciones son parte de la agenda de un feliz término de la negociación. Bueno, el problema es que estamos hablando de política. Ahora, yo creo que ambos sectores, tanto el gobierno como la oposición, han olvidado por completo a la sociedad civil. Es decir, yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, y es una cosa muy grave, muy terrible. Lo que pasa es que yo no sé por qué nos hemos insensibilizado tanto ante nuestros propios problemas. La CAF y el gobierno alemán tienen una oferta para financiar con créditos blandos la reconstitución del sistema eléctrico nacional, si para reparar el sistema eléctrico nacional. Bueno, y resulta que eso es lo que, como ellos tienen que hacer las cosas en términos legales, implica una propuesta del gobierno, del Poder Ejecutivo, que ha aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, a nadie le interesa, ni al gobierno, ni a la Asamblea Nacional, que esa propuesta está ahí. Entonces, yo diría que, para responder a tu pregunta, eso sería una manera de atender los problemas de la sociedad y no solo los problemas políticos. Tenemos un compromiso con la audiencia. Diario participan a través de arroba primera página y la etiqueta primera página. Con respeto para nuestro invitado. Adelante, Daniela Salas. Así es, Jalín, ya estamos listos para la revisión de la participación. Vamos a comenzar con la comunidad reclama. Dice lo siguiente. Dice, pregunto, ¿cómo ir a elecciones parlamentarias cuando el 60% de los diputados importantes están fuera del país o aislados? ¿Se trancó el diálogo cuántos años más será esto? Y cada vez que se enojen los participantes se detienen como cuando una pareja se pelean, a los días se quieren otra vez. ¿Qué opinas sobre este comentario? Bueno, lo que pasa es que es un problema, la política es un problema de voluntad y de sentido de la realidad. Lo que parece ser es que ambos sectores no quieren la reconciliación. Porque cuando tú quieres la reconciliación, la buscas. Das sí, tomas, das gestos. Pero en este caso no es así. Lo que hacen permanentemente es agredirse, tanto el gobierno como la oposición. Ayer y antier lo vimos en la confrontación entre Guaidó y Diosdado Cabello. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que haber es voluntad de conciliación, voluntad de crear una nueva atmósfera nacional. Pero además, eso no es un sueño. Ha sido ocurrido en todas partes donde se han producido cambios positivos para la sociedad. Se crea un clima de distensión. Bueno, hace poco salió una fotografía de Polonia en la que el líder de la oposición, Valesa, de aquella época, de los años 70, que fue el que hizo el cambio, llegó a un acuerdo y estaba visitando a Jaruzelki, que era el presidente del gobierno comunista. Bueno, y hace poco salió una foto ya de los dos ancianos donde otra vez Valesa estaba visitando a Jaruzelki en un hospital porque estaba moribundo. Es decir, aquí tiene que haber una voluntad ya no tan confrontativa porque además la confrontación es de boquilla, son insultos, son maltratos verbales que no llevan a nada porque no se tiene fuerza suficiente para pasar de los límites en que se está en este momento. Entonces, a la carencia de capacidad la sustituyen con un discurso agresivo ambas partes. Entonces, se trata de hacer una distensión y de buscar un entendimiento, es decir, de buscar una conciliación para en esa conciliación crear un nuevo clima porque las elecciones del año que viene son ineluctables, son elecciones constitucionales, las elecciones parlamentarias. Eso no es que uno quiera o no quiera y hay que ir a las elecciones parlamentarias. Que nadie vuelva con aquel disparate, aquella locura del 2018 de inhibirse, porque entonces ahora no vamos a tener ni siquiera Asamblea Nacional. ¿De dónde tenemos a Guaidó si no es diputado a la Asamblea Nacional? Por eso está Guaidó ahí y la Asamblea Nacional electa por nosotros en condiciones igualitas que las que van a presentarse o podrían presentarse en una situación posterior, esa Asamblea Nacional es la que nos representa en el mundo. También tenemos un comentario que hace Freddy Omar Coronel. Dice lo siguiente, ¿cuál es la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cree usted que su actuación ha sido acertada? Bueno, yo creo que, y lo he escrito y lo he dicho aquí, no sé si te lo dije a ti una vez, pero creo que la Fuerza Armada Nacional hasta ahora es la única institución que se mantiene entera y la que ha impedido que en Venezuela haya una guerra civil. Es decir, aquí había una predica irresponsable llamando a rupturas militares, al quiebre, a todas esas necedades que hemos estado oyendo a lo largo de este tiempo, sin darse cuenta que el quiebre de la Fuerza Armada implica una guerra civil, una guerra en el país, una guerra entre dos sectores militares y la posibilidad de que, por ejemplo, si Occidente se alza contra el centro, entonces se establezca una pequeña república ahí que sigue, por ejemplo, a Guaidó y la otra que sigue a Maduro y Venezuela se acaba como país. Eso es lo que ocurre en todas esas guerras civiles que hemos visto en muchos países del mundo. Se acabó Checoslovaquia, se acabó Yugoslavia, se acabó Yemen, se acabaron cantidades de países por esa estupidez de llamar a rupturas militares. Aquí lo que ha conservado la Unidad Nacional es precisamente que la Fuerza Armada, y en eso hay que hacerle un reconocimiento al General Padrino, se ha mantenido unida y ha permitido que este país se mantenga también como tal. Así que la locura no termina de cundir como ha venido amenazándonos hasta ahora. Tenemos también a Freddy Omar Coronel diciendo lo siguiente. El gobierno y la oposición le han dado la espalda al pueblo. ¿No cree usted los intereses personales están por encima y el venezolano no puede más con esta crisis? ¿Qué opina? Bueno, yo estoy de acuerdo mucho con lo que él dice. Incluso en la primera de mis respuestas lo asomé. Yo creo que de verdad ambos sectores están muy subsumidos en la política y se han olvidado de la gente. Yo recuerdo que por una época cuando existía la MUD, que fue una cosa que también destruimos y fue un experimento extraordinario, que hay que hacerle un reconocimiento, una experiencia unitaria formidable, que nos llevó a ganar la Asamblea Nacional en 2015. Bueno, yo recuerdo que en una época la MUD tenía muy claro no hablar de política, hablar de los problemas de la gente. Y esa campaña electoral del 2012, 2013, las dos de Capriles se caracterizaron por eso. Capriles tuvo el gran tino de hablar de los problemas de la gente, de las reivindicaciones, de las necesidades, y por eso se ganó. Incluso yo sentía que había prácticamente un veto a esos debates filosófico-políticos, que ahora son los únicos que se hacen, porque ahora solo se habla de la democracia, de la libertad, del autoritarismo. De esas cosas que nos pertenecen a los estudiosos de la política y que no le interesan a la mayoría de la sociedad. Bueno, es precisamente eso lo que ha hecho que la sociedad pueda sentirse abandonada, porque no tocan sus problemas. Bien, retomamos el curso de la entrevista. Agradecemos, por supuesto, a la audiencia por su participación a través de Arroba Primera Página y la etiqueta Primera Página. El día domingo ocurrió algo interesante en Latinoamérica. Unas primarias en Argentina que dan victorioso al kirchnerismo una vez más. Esto es un mensaje para la oposición venezolana, para la oposición latinoamericana, a los gobiernos de izquierda, para los gobiernos además que están hoy trabajando en Latinoamérica y que no están alineados con la izquierda internacional. ¿Qué nos dicen estas elecciones argentinas? Porque además es un tema interesante para Venezuela. Argentina cumple un liderazgo interesante en el continente. ¿Volver al kirchnerismo podría otra vez encursar a Latinoamérica en un ritmo totalmente diferente al que adquirió hace tres o cuatro años? Bueno, tú lo has dicho. El kirchnerismo ciertamente fue una depravación de la política parecida al chavismo y a otras experiencias latinoamericanas. Ahora, Macri, un hombre sin experiencia política, simplemente un diletante, un tipo que se asoma a la política de la empresa privada y tiene la posibilidad de encarnar un sentimiento de cambio. Argentina quería un cambio, lo vio representado en él y lo eligió, por una pequeña porción lo eligió. Ahora, resulta que ese cambio no se materializó. Él no tuvo la capacidad, ni su gobierno, ni su equipo para hacer el cambio que se suponía que iba a hacer. Es decir, la transparentización del gasto público, el terminar con la corrupción administrativa, con los grandes centros de corrupción que eran las empresas públicas en Argentina. Es decir, toda la reforma económica de fondo para hacer que el país volviera a ser una economía altamente productiva y no una economía subsidiaria. Pero si Argentina quería cambios es porque algo se venía haciendo mal. Entonces, ¿van a volver a lo que los dejó? Bueno, yo te estoy hablando de los resultados. Es decir, yo no soy argentino ni soy votante argentino. Te estoy hablando como estudioso. Es decir, él encarnó una esperanza y resulta que los argentinos demostraron que su gestión... Y además, yo lo vengo diciendo hace dos años y medio que él iba a perder, lo vengo escribiendo, porque no hizo nada de lo que tenía que hacer. No logró ningún cambio, ni siquiera logró parar la inflación. Entonces, claro, no logró hacer nada, dejó la estructura kirchnerista sin tocarla porque no se atrevió a meterse con la estructura de poder del kirchnerismo en las empresas del Estado. Siguió la corrupción, siguió el espilfarro, siguió la inflación y la gente se hartó de un kirchnerismo de derecha. Y eso fue lo que ocurrió. Pero, por cierto, falta el proceso electoral real. Estos fueron unas primarias. Así es. Agradecido con Carlos Raúl Hernández, sociólogo y analista político. Además, por su presencia en nuestro programa y por este análisis amplio que hizo del tema venezolano, del diálogo y de lo que pudiera ser Venezuela en todo el contexto latinoamericano. Nosotros en la próxima parte seguimos con más de Primera Página. tendremos a Saúl Ortega, constituyente. Lo entrevista nuestra compañera Sua Rodríguez Pérez.